Tus caretas son muy tristes y siempre hablan de amor Que nunca vas a olvidarme y te causo mucho dolor Tus caretas son muy tristes y piensas regresar Vuelve por Dios mi vida, que ya no puedo más Ya no quiero más cartas, quiero que estés junto a mí Vuelve por Dios mi vida, que me siento morir Ya no quiero más cartas, porque me hacen llorar Vuelve por Dios mi vida, que ya no puedo más Ya no quiero más cartas Vuelve por Dios mi vida, que ya no puedo más No quiero más No quiero más No quiero más Gracias.